Y en el mismo tema, los guatemaltecos que no están al día con sus obligaciones fiscales, también serán beneficiados con un descuento del 10%. Sin embargo, ese beneficio no es bien visto por los empresarios del país. Tras aprobarse de urgencia nacional la ley de regularización tributaria, hoy fue publicado en el diario de Centroamérica el decreto 1-2013, que además de la reducción al impuesto de circulación de vehículos, incluye una amnistía fiscal. La normativa contempla regularizar la situación tributaria de aquellos contribuyentes con adeudos correspondientes a periodos anteriores del 1 de enero de 2012. Se trata de una condonación parcial al pago de impuestos atrasados durante los tres meses que estará vigente la normativa. Aplica un 10% de condonación si el pago se hace en los primeros dos meses de vigencia y un 5% en el tercer mes. Por su parte, el sector privado del país manifestó su desacuerdo con la medida por dar un ejemplo negativo a los guatemaltecos. Nosotros creemos que es un mal mensaje para todo aquel contribuyente formal que va al día con sus impuestos, porque aquí se está beneficiando a todo aquel contribuyente que de una u otra forma está atrasado en sus impuestos o se le ha cuestionado la forma de pagarlos. Para los empresarios, la condonación reduce la recaudación y afecta a la inversión extranjera, por lo que no están a favor de conceder ventajas a quienes no pagan o retrasan el pago de sus impuestos, aduciendo que el país necesita una buena cultura tributaria para salir adelante. Para las autoridades de gobierno, esta normativa motiva a los ciudadanos a ponerse al día, lo que supone una mayor disponibilidad de recursos para el Ejecutivo.